Esta mañana, a la hora de 7 y media de la mañana, yo no estaba en el lugar, había ido, viste, tenemos una granjita acá cerca, y bueno, me había ido para allá y Mariela me llama a las 7 y media, que de la verdulería de acá al frente le estaban avisando de que estaba un tipo entrando a la... había entrado a la carnicería. Y cuando Mariela sale, que va para allá, había salido y había salido afuera el tipo y estaba acá en el lote rompiendo la caja registradora. Había sustraído la caja registradora, algo de dinero que había en una caja chica y rompió la puerta del frente. ¿Cómo ingresó? Rompiéndola, haciéndole fuerza a la puerta del frente, saltó la cerradura y, bueno, y al hacerle fuerza también rompió el vidrio. Y bueno, así que así estamos, viste, con todos estos hechos de inseguridad que se están dando acá a cada 2x3 y nos toca a todos, viste. Ya estamos un poco cansados de todo el tema este. ¿La caja registradora la abandonó aquí? La abandonó acá en el lote porque mi señora justo cuando sale estaba ahí rompiéndola. Y en eso llega la policía y lo corren y, bueno, no lo pudieron atrapar. Por unos vecinos que están acá cerca, lo vieron, la ropa, todo, y supuestamente lo tienen identificado. ¿Fuiste a hacer la denuncia? Sí, 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 correspondientemente. ¿Cuánto dinero se llevaron? No, 400 pesos de cambio, no había dinero en el lugar. Bueno, pero el hecho es que te hayan entrado y te rompan todo, viste. Así que, bueno, la caja registradora hacía 6 meses que lo habíamos homologado todo de nuevo, porque eso tiene un periodo de vencimiento y, bueno, no había salido una suma bastante importante y ahora está destruida. ¿Cuánto costó homologarlo? Y, no sé, eso en ese momento salió cerca de los 20.000 pesos. Sumando todos los daños, los destrozos, ¿cuánto oscila más o menos lo que tendrás que destinar a su reparación? 20 lucas, seguro. No sé cómo terminará con todo el tema de la registradora, que todavía no la estuvimos viendo para ver si sirve para registrar o no. Estamos siguiendo con la elaboración y todo, y, bueno, ¿qué quería hacerle? Estamos sujetos a ver qué sucede. Estamos esperando respuesta de la justicia, que el mortero está dando que hablar, porque no puede ser que un tipo a las 7 y media de la mañana te entre por la puerta del frente en un negocio, en mortero. Noticias rápidas. Esta vez, como dicen, que tiene reincidencia y qué sé yo cuánto, bueno, lo detengan, lo metan preso. Mucha impotencia, miedo en la familia, tener que buscar todos los recaudos convenientes y seguir para adelante, ¿qué quería hacerle? ¿Va a reforzar las medidas de seguridad ahora? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, no sé en qué más, porque le meten un palancazo a una puerta y rompen la puerta principal, imagínate. Es una cosa de loco.